Es muy antiguo, es el caso de Tuitán, es el caso de Ceballos, son dos poblaciones que han sufrido tromba muy fuerte con condiciones climatológicas de lluvia en estos días pasados y hay también siete colonias con una situación un poquito afectada, también ya las atendimos en Gómez Palacio. Es la instrucción del gobernador del estado, del contador público Jorge Herrera Caldera, el que a través de protección civil sea un monitoreo y sea una estrategia integral para que podamos nosotros atender. En el caso de Tuitán vamos a estar en estos días ya con una concertación de daños para poder tener la oportunidad de nosotros poderles ayudar para la reparación de sus techos. Tenemos un programa activo en la Secretaría de Desarrollo Social que es Manos a la Obra, que es un programa donde la Secretaría otorga el material primario y los propios vecinos o los beneficiarios tienen que entregar lo que es el material secundario y la mano de obra. En este proyecto queremos hacerlo, se está haciendo todo lo posible, hay que decirlo y hay que reconocerlo de que las condiciones en cuanto están ahorita estas poblaciones no alcanzan una situación de zona de desastre. Entonces ahorita se está haciendo todo lo posible para que en cierta forma protección civil se haga un dictamen y este dictamen aún y cuando no se declare como zona de desastre por parte de la Secretaría de Gobernación pues pueda servir como gestión para nosotros en Cedesol poder jalar algún recurso de carácter de empleo temporal que les pueda servir a estas poblaciones que están afectadas.